¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest VI, Los Reinos Oníricos. Nos encontramos, no hagáis chistes por favor, en el Santo Hoyo. Vamos a dejarlo ahí. En el vídeo anterior teníamos ya disponible la Isla Flotante, que es una especie de barco para el mundo de los sueños. Y visitamos distintos lugares, poco interesantes de momento. Algunos simplemente eran casas donde habían pistas, alguna mini medalla por ahí es suelta. Y luego, donde sí llegamos a un lugar bastante interesante fue al Pazo de Martiño, donde estaba el rey, y nos cambiaban las mini medallas por objetos. Luego, llegamos a una isla que estaba en el océano o en el mar que hay en el centro del mundo de los sueños. En la parte de abajo hay un conjunto de islas, pues en la más grande había una escalera que bajaba, la cual nos llevaría a una nueva zona del mapa del mundo real, del mapa inferior. Allí visitamos dos lugares, que era Lagoria y el Castillo de Lagunia. Lagoria apenas era un pueblecito donde nos contaban cuatro cosas, pero en el Castillo de Lagunia estaban sistemáticamente hablándonos de el Príncipe Lagarde. Que es este muchachuelo de la capa roja que nos está dando la espalda ahora mismo. Este chaval tiene 15 años, que no lo aparenta, pero tiene que hacer la prueba para poder ser heredero a la corona. Tiene que ir al Santo Hoyo y, no sé, supongo que tendrá que conseguir algún objeto o algo así. El chaval es un cobarde que no le mola todo el tema este y nos han contratado a nosotros para hacerlo. Así que nos vamos a ir hacia el interior del Santo Hoyo. Insisto, no hagáis chistes, que es que tiene el nombre que tiene, es lo que hay. Bueno, pues venga, vamos a arrimarle. A ver, ¿cómo? Parece que el Príncipe Lagarde ha desaparecido. ¿Pero cómo que ha desaparecido? Pero no me jodas. ¿Pero lo tenemos que hacer solo o cómo va esto? Vamos a ver, aquí el chavalín este ha huido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ir hacia atrás a buscarlo o cómo va esto? No podemos girar la cámara. No entiendo muy bien esto. Ahí tenemos a un balote. Que nos está bloqueando la salida. Estoy viendo un cofre, que creo que es por el camino de la derecha. No entiendo muy bien lo que tenemos que hacer. Es que no entiendo lo que tenemos que hacer. O sea, vamos a ver, no se puede esconder por ningún sitio porque no podemos girar el ángulo de cámara. O sea, no podemos girar la cámara, por lo tanto no se ha podido esconder en ningún sitio. Es que no lo entiendo muy bien. Y estoy viendo que el camino está bloqueado por un demonio aquí, así que por narices ha tenido que volver al castillo. No me lo puto creo. Además, ha dicho que él nunca había abandonado el área, así que no creo que se haya ido a ningún otro sitio. Ha tenido que volver al castillo. Claro, María, ya tuvimos que buscarlo en el vídeo anterior dos veces. Por el castillo, porque se nos había escurrido. Pues como sea así toda la mazmorra, nos vamos a hartar. No, espera, espera. Magia. 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 A los tres primeros le hace mucho daño, esa patada giratoria. Vale, Lucía, aprende patada giratoria. Vale, Lucía, aprende patada giratoria. La verdad es que el Francis este da un poquito de cosica, ¿eh? Lo tenemos con menos de 100 puntos de vida y está en nivel 23, ¿eh? Mis magos estos tocando los huevos. A tomar por culo ya, hombre. A tomar por culo ya, hombre. A tomar por culo ya, hombre. Va, tenemos que buscarlo. A ver dónde mierda se ha metido ahora el venano capullo este. A ver, arriba no puede ser. Aquí arriba no está. Vamos a ver por la zona esta. Supongamos que está en su habitación. Ese estaba aquí. Nada. Ni pío. Vamos a ver si está aquí abajo otra vez. Que va a ser que no. Como un sitio es para esconderse. Eso suena muy propio de él, pero el príncipe Lagarde es muy hogareño. No se habrá alejado mucho de aquí. Si no está en la cueva, estará aquí en el castillo. Se ocultará en la... En la Goria. Ah, puede ser que esté en el pueblo de la Goria. Ah, mira. Tendría sentido. No, la verdad es que no, no mucho. Joder, chaval. Y joder con el crío de los huevos. Pues en el pueblo no había mucho sitio donde esconderse. Acabo de ver al príncipe Lagarde hecho un mar de lágrimas. Eso no es algo que se veía todos los días. ¿Qué le pasará? A lo mejor ha vuelto a babear un limo. Eh... Aquí no está. Aquí no está. No, este nada. No, este no es. No, este no es. Mira, aquí está. Mira, aquí está. No quiero ir, me da mucho miedo. ¿Por qué tengo que encararme con monstruos monstruosos y perderme en un laberinto apestoso para probar mi valía? O sea, en serio. ¿Quién querría ser príncipe? Ven aquí, que te voy a coger del pescuezo. Tú, otra vez me has encontrado. Imagino que habéis venido para llevarme de vuelta a esa encantadora cueva. Y supongo que me aceptaréis un no por respuesta, ¿verdad? Creo que me he quedado sin rutas de escape. Muy bien, me rindo. Arrastrémonos de vuelta a la cueva. El príncipe Lagarde se une al grupo. O me la vuelva a liar, le piso el cuello. Que también la culpa es de los padres, porque si el crío no quiere ir, a ver por qué nadie dice que hay que obligarle. Pero bueno. Hay un camino. Y quiero verlo. Es que en la parte izquierda, en el camino que va hacia abajo, en la parte izquierda hay así como un... Por aquí... Ah, mira, 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 mira. Hay como una especie de... De templo. Había ahí una forma de extraña. Y digo, aquí tiene que haber algo. O podría haber algo. En este juego creo que no hay portales de teletransporte. Solamente están los pozos. Pero esto, en los otros dos que he jugado, suelen ser portales de teletransporte. Así, parecen templos. Ah, cuño, está cerrado con la puerta. Con el color este así peligro no entrar. Si el color así súper dorado. No tenemos la llave que lo abre. Ok. Que es la misma que había aquí. Vale. Ok, ok, ok. Ya lo tengo todo claro. Se desbloqueará de alguna forma. Igual nos dan la llave. En esta zona. Como recompensa. También hay una... También hay una puerta de estas aquí en el... En el castillo. Y estoy pensando... En qué otro sitio hemos visto puertas de estas. Pero no caigo. No caigo. Así es. No caigo. ¡Suscríbete! 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 Oh, tu cuya sangre es regia, lucha contra mí para probar tu valor Prueba, debes pasar la prueba Pero no va a luchar él Bueno, aparece una primera prueba Creo que lo ponía A ver, toma, toma, toma Y por curiosidad Quiero lanzarte Coño, mete confusión Pues nada, no voy a hacer nada de lo que yo quería hacer Este es el báculo de ira divina Que ocurre si vamos a ver lo que hace Vale, no le afecta al fuego Pero como está confuso no podemos hacer el ataque No me confundas con más gente, cabrón Vamos a ver Este tío no tiene una magia No era para ver si se sueña Dup No, no. No, no es vaca Me constran que se devra una magia Ahora vemos Este es el lego Ah, está bien El lego Nos vemos Quítat El lego Quítat 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 A ver, y ya están todos confusos No creo que queda el héroe Venga, no vas por saco Vale Habéis demostrado ser dignos oponentes ¿Podéis pasar? Vale, tal vez chaval Parece que el príncipe Lagarde ha desaparecido Bueno, por lo menos esta vez está aquí Al lado del cofre Vale, tal vez chaval No No, que no lo recogió todavía Ven aquí, ven acá para acá Vale, tal vez chaval No creerías en serio que había huido, ¿verdad? Y pensarlo, no, solo estaba adoptando una retirada táctica y dejándote a ti el combate Sabía que te sentirías fatal si me ocurriera algo, así que preferí apartarme Bueno, sigamos adelante, allá vamos, el rito de purificación real El príncipe Lagarde se une al grupo Un tonano de mierda Un tono de mierda Francis alcanza el nivel de evolucionista, aprende incendio y aprende teleregreso Fantástico, otro más con teleregreso Me parece guay Una voz tonante viene del otro lado de la puerta y retumba por la cueva ¿Hay entre vosotros alguien por cuyas venas fluye la sangre real de Lagunia? Si lo hay, que diga su nombre Me llamo Lagarde, hijo de Lagariel y heredero del trono de Lagunia Muy bien, puedes pasar Es decir, si no tenemos al chaval, no podemos atravesar la puerta, bajo ningún concepto Me dice un pelo del chavalín este Vamos a ver, aquí hay varios caminos Vale, por aquí ni nada Son débiles Hostia, que viaje la ganan de pegar Es débil al fuego las armaduras estas No tiene sentido Pero no con ningún concepto Pero Hostia, que viaje la ganan de pegar Y Por aquí hay otros caminos Illuminase Un poco Sí T paling Tornado Tornado a todos, imagino Vale Es factible Vale, aquí tenemos un cofre Mi medalla al canto Y nos queda Camino Hacia arriba Y hacia la derecha Ay, me he equivocado Pero bueno Hay que curar ahora Vale Vale, ya se ve la salida Así hago a A golpe de vista Aniceta aprende una nueva habilidad Hacha asesina Luce aumenta Cinturón verde Oceólica A ver Por aquí arriba Esta Sí Esta Supongo que será la segunda prueba Como es lógico ¿Qué es la segunda prueba Unes 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 Gracias por ver el video. 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 Aparece el rebote. Hasta luego. Segunda prueba. El kiri ha vuelto a desaparecer. Ay, señor. Vale, ya lo veo. Y ya lo veo. Ya justo en el sitio que no hemos investigado, que era en la parte derecha. Y ya lo veo. Y ya lo veo. Y ya lo veo. Así que la fe que puso mi padre en vosotros estaba justificada. Ninguno de los desgraciados guardias de Lagunia fue capaz de escoltarme hasta tan adentro de la cueva. Bueno, has ganado. Se acabó escaparse. Vamos. Y me lo creo, ¿no? Y me lo creo, ¿no? ¿Me lo tengo que creer o no? ¿O no hace falta? Pero, ¿cómo me hace? ¿Cómo me hace el come mierda este? 185 puntos de daño. Hace un golpe muy duro y la mitad del daño no lo llevamos nosotros. Un golpe pitos por ahí, hombre. Joder. Eh... Magia. Teníamos Maxi con alguien. Contigo. Esto era por aquí. Esto era por aquí. Esto era por aquí. Otra vez. Otra vez. Ya cuando Ohhh. Naturally. Tortaba de arriba. El ahí ya, te ent怎么é. ¡Qué asco, joder! Una voz tonante viene del otro lado de la puerta y retumba por la cueva. ¿Hay entre vosotros alguien por cuyas venas fluye la sangre real de la guña? Si lo hay, ¿qué diga su nombre? Me llamo el Agarde, hijo del Agariel. Muy bien, puedes pasar. Bla, 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 bla. Esto no lo sabemos. Tercera planta. Arriba tenemos la salida aquí abajo, que no habrá nada. No, hostia. Sí, 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 ahí sí. No, hostia. Voy a explicar ahora lo que hubo un incendio. No lo tienen muy claro, chaval. ¿A que lo matan? Vaya, hombre, perfecto. Hoja de élite, falco estocada. Mini medalla. Un peto de hierro. Me... Y un cofre caníbal. Claro que sí, chaval. No tiene pn suficiente para poder lanzar muerte, así que te comes un mojón. Y nos deja una simiente de agilidad. Ah, que va el prota. No, lo tengo clarísimo. Venga, va. Arriba, si ya no queda nada más. La tercera prueba. Un peto de hierro. Una. A la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, tercero Un unicornio Dopao, supongo Probamos como siempre, meterle debilitación Atacar Sí, atacar, atacar Y... No Multi-fortalecimiento Vamos a meterlo Coño con el tío No resulta afectado Vale, vine a rebotar así que no le cabe nada No entra nada Joder No entra nada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No entra nada ¡Suscríbete! No tenemos tantos puntos de defensa. ¡Joder! ¡No podemos! Me va a matar al final, con toda la tontería, el retrasado este. ¡Buah! Hemos pasado, pero vamos. Hemos pasado porque Dios ha querido. ¡Joder! ¿Habéis demostrado ser dignos oponentes? Podéis pasar. ¡Mira! Está este aquí, no ha huido. Una voz tonante viene del otro lado de la puerta y retumba por la cueva. Hay entre vosotros alguien por cuyas venas fluye la sangre real de Lagunia. Si lo hay, que diga su nombre. ¡Jo! Como he dicho, me llamo Lagarde, hijo de Lagariel y heredero del trono de Lagunia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puedes pasar! Y aquí tenemos un sacerdote aquí. ¡Ya hemos llegado! ¡Vamos allá! Pues porque no había más. Si había... Si llegaba en mazmorra, salgo por patas de aquí. O heredero del trono de Lagunia, has probado tu valía. Bueno, he tenido algo de ayuda, pero sigue, sigue. Ha llegado el momento que comienza el rito de purificación real. Camina hacia la cascada. A ver si me estoy enterando. ¿Quieres que me pase dentro de esa cascada? ¿No hay otra forma de hacer esto? No hay otra forma. Supongo que no tengo elección. Después de todo hemos llegado hasta aquí. Bueno. Lo he dicho antes y seguro que lo volveré a decir. ¿Quién querría ser príncipe? ¡Está helada! ¿Es que quieres matarme? ¿Cuánto rato tengo que estar aquí? ¿Más? Vale, vale. Eso debería bastar. El rito ha terminado. Has sido purificado. Vamos. Ya puedes salir del agua. Como se le oxide la armadura. ¿De verdad tiene que estar tan fría? Has pasado el rito de purificación real. Como prueba de tu paso a la edad adulta, déjame entregarte esto. ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? No. El príncipe Lagarde recibe la prueba de paso. Y yo me pregunto. Si habían tres monstruos custodiando tres entradas de las tres cuevas de las distintas plantas, ¿cómo coño lleva el cura tanto tiempo ahí detrás? ¿Qué come? Agua ahí. Eso sí. Vale. Príncipe Lagarde, has demostrado ser merecedor de ascender al trono de Lagunia. Ya puedes volver con la cabeza bien alta. Lo tendrás que decirlo dos veces. Vamos. Esta cueva ha sido muy divertida, pero mi reino me espera. Aunque creo que me he quedado como un carámaro. Tal vez tengas que arrastrarme a esta casa. O sea, debata en los huevos. Te iba a arrastrar ya a ti. Venga, se une al grupo. Bueno, chaval. Y ahora aprenderás lo que son las ventajas de ser un héroe. Objetos. No. Magia. Tele... No. ¿Dónde está Teleurita? Eh, chavalín. Y si no quisiera hacer más combates... No sé que estos no son peligrosos. Pero si quisiera hacer más combates, no tendría problema. No. No, espera. Espera. Que te me matas. ¿Sabes? Por tirarme el pegote. Por tirarme el pegote. No. 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 el fortalecimiento eran dos personas distintas si le llegamos a dar la vara a no sé a niceto por ejemplo ya niceto cura y el otro mente multi fortalecimiento tardamos un poquito más sí pero no lo cargamos volado al tontazo eso tenemos por aquí padre he vuelto y cómo te fue hijo mío hace falta algo más que una cueva lóbrega y un puñado de monstruos para amedrentar al príncipe de lagunia me lo he pasado también que he traído un recuerdo y aquí la prueba de paso al tío nos ha vuelto chulo ni nada caramba has hecho muy feliz a tu viejo padre estoy orgulloso de ti hijo mío estás más que preparado para seguir mis pasos eres un digno heredero del trono de lagunia de hecho no veo por qué tendríamos que esperar si te sientes preparado puede sucederme ahora mismo joder padre por favor no nos apresuremos aún tengo mucho que aprender para empezar tengo que ver mal día con el entrenamiento con armas mi queridísimo laggi tiene mucha razón aún no es buen momento para que mi bichita extienda el trono tienes razón me estoy precipitando todavía tengo asuntos de gobierno que resolver antes de entregar las riendas al joven laggi momentos así sólo cabe hacer una cosa celebrar un fastuoso banquete aderezado con juergue y harana a doble jota confío en que vos bueno héroe confío en que vos y vuestros acompañantes cenaréis con nosotros consejero guardias quiero un banquete y lo quiero ya cagando leches chaval presto en seguida majestad esa noche se celebró un suntuoso banquete en honor del príncipe lagarde de lagunia llegó el alba y y que buenos días es hora de levantarse el rey lagariel ha preparado una muestra de su gratitud desea que os reúnéis con él cuanto antes ok chaval bueno me han resucitado al personal que estaba muerto se agradece no nos engañemos se agradece bueno vuestros compañeros y vos habéis cubierto todas mis expectativas y con creces por fin mi hijo ha dejado atrás sus días de enfermiz y flojeras y es capaz de cuidar de sí mismo en cuanto a la recompensa por vuestra dedicación en el santo hoyo tenemos guardadas algunas riquezas reales acertaré al pensar que podéis haberos llevado algunas si alguna admiro vuestra honradez en mi loca juventud yo habría hecho lo mismo en fin el tesor de esa cueva os pertenece por completo podéis ir a poneros las botas tengo la impresión de que os resultará útil no había una mierda o sea habían cuatro objetos de mierda hablo en nombre de todo el reino de lagunia cuando os agradezco vuestros esfuerzos seréis bienvenidos siempre que queráis volver a vernos sé que el príncipe lagarde estará encantado de veros un momento casi se me olvida una cosa y nos dan la llave mágica pues la llave mágica será para abrir las puertas estas rojizas obtenemos la llave mágica con esta llave podréis abrir puertas que normalmente solo puede abrir la realeza veréis que se puede usar en la cueva que hay al sur además de otros lugares en la cueva que hay al sur en la cueva que hay al sur en la cueva que hay al sur no se puede utilizar si la memoria no me engaña hay un pequeño santuario al suroeste del castillo en la cueva del sur no se puede abrir no hay nada en la cueva del sur en realidad más que un santuario es una especie de pozo el caso es que creo que allí podréis probar la nueva llave mágica muy bien os deseo mucha suerte en vuestra misión de descubrimiento personal ojalá pudiera acompañaros habéis ayudado a mi hijo a dar un gran paso hacia su destino siempre tendréis mi gratitud vale tenemos una llave guay que abre las puertas de color rojo estas no las abre entonces nos metemos por aquí nos metemos por aquí aquí paso de ti de tu cara y aquí llegamos a la zona esto mini medalla ok y ahora hablamos con este caballero que ya hemos visto antes saludos y parabienes viajeros resultó útil la llave mágica maravilloso yo cabalgué mi viscoso corcel y recorrí muchas leguas para cumplir mi destino y servir al príncipe de la guña y que hace me encierra como un delincuente común esa es forma de tratar al valiente sir glab este es el de los libros no sir glab creo que es el de los libros el del libro que quería ser el más famoso de todos pero veo que me miráis con sospecha por favor bajad las armas os lo ruego lo único que quería era poner al servicio del bien mis no del todo escasas cualidades de valor y caballería cabalgué hasta aquí con la esperanza de luchar junto al príncipe lagarde de la guña y demostrar mi valía pero no pudo ser francamente ahora el príncipe me importa un pledo por mí que se defienda solito vaya por casualidad no sabréis quién puede estar interesado en mi valor y caballería pues nosotros aquí mismo sí me sentiré muy honrado de luchar a vuestro lado y creo que mi viscoso corcel siente lo mismo me aguarda el destino adelante y sir glab se une al grupo chavalines mola mucho este tío lo tuvimos bueno no sé si tendrá las mismas habilidades pero este tío lo tuvimos nosotros en el esperaré fuera de los muros del castillo este tío como digo estuvimos lo tuvimos en el dragon quest 5 y joder lo aguantamos hasta el final en el equipo titular así que algo a tener en cuenta mira chavalín nos vemos en los bares cuando tengas edad de beber vale y ahora estoy pensando ¿hay algún sitio más donde hayan este tipo de puertas que podamos investigar bla 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 otra vez me he equivocado de puerta me parece no estoy seguro pero bueno como tampoco podemos avanzar mucho no sé si en catafracto estaba pensando en catafracto pero lo vamos a hacer de otra manera a ver el lugar para continuar es este es obvio está clarísimo por cierto no he visto al personaje nuevo atributos hola nivel 1 que te dices que dices chaval no quedan patollas bueno el aniceto ha llegado a nivel máximo vamos a ver no puede ser ¿cómo es posible que este tío haya llegado a nivel de dominio máximo y este no no me lo puto creo ¿por qué? porque tiene mucho nivel y algunos combates no le contarán comparado con este y este le contan todos que si no lo entiendo y por esto este tiene tan solamente cuatro niveles cuando son de nivel muy bajo los combates no cuenta puede ser que sea por eso o sea que no puedes ir muy por encima de tu nivel es que manda huevos también la cosa vale nos tiene que no pasemos pero nosotros vamos a pasar hay un pozo ah vale el pozo venga vale nos va a llevar hostia nos aparece un monstruo joder con eso no lo contaba yo vale aparece un monstruo del pozo luchar 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 yo que se no Bueno, traga todo Vale, entra la debilitación De la hostia Vale Francis alcanza el nivel de encantador Confusión, multidebilitación Que ya lo había aprendido Miramos dentro del pozo Y nos iremos al mundo De los sueños Desde un punto nuevo Vale ¿Tenemos algún lugar que podamos llegar así fácil y rápido? ¿Tú tienes magia? ¿Tú tienes magia, por cierto? ¿Pero qué tal? No hay grantor ¡Suscríbete al canal! Vale. O sea, lo que sea esto no me interesa. Lo único que me interesa ahora mismo es entrar y salir para que se nos quede guardado y luego podamos utilizar el teleregreso. Es lo que quiero hacer. Y en un salto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Lo dicho. Vamos a utilizar magia, teleregreso... Cambiamos... Cambiamos de mundo. Cambiamos de mundo. Volvemos al mundo real. De nuevo magia. Y desde aquí nos vamos a... Catafracto. Creo que aquí había una puerta de estas. Si muere estoy equivocado. A ver. ... 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 Aquí había una puerta que estaba cerrada Voy a suponer que es a la derecha No Hay una tumba ahí Que memoria tengo yo también, joder Esta, coño, esta Si sabía yo que había una puerta Creo que estuvo al fresco demasiado tiempo Venga, esta puerta Una mini medalla, creo que ya tenemos 25 Y nos dan una aguja envenenada Pues eso, un arma que puede envenenar La llave mágica se puede transferir Sin problema La aguja envenenada Baja muchísimo el ataque De todo cristo Vale Atributos Aquí Tenemos 28 mini medallas Necesitamos 25 Así que Venga, vamos en un Estamos ahora Que no me lié yo Estamos en el mundo real Habría que cambiar de mundo Para ir otra vez al pazo Martiño este Vale Vale Eso ya lo hacemos en el próximo Entonces aquí Con teleregreso Vale Tenemos que cambiar de mundo Joder Joder Que lío me hago Que lío me hago Con el tema de los mundos Y toda la hostia Vale Entonces desde aquí Utilizamos de nuevo Teleregreso Para ir a Al pazo martiño Nos van a dar un nuevo objeto Blablabla 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 De siempre 28 por 25 Nos dan Una gema fiera No tengo ni idea De lo que es esto Vale Vale Nos darán la espada de platino Con dos más La historia es que No, nada No he dicho nada Lo que tenemos es La cota de platino Nos van a dar El arma de platino O sea Nos van a dar un arma Tocha Y De objetos Tenemos la gema fiera Esta revolución de gema Lleva E incrementa el ataque Al llevarla No la puede llevar Todo el mundo Como es lógico Aniceto Por ejemplo No la puede llevar Y Sir Glab Tampoco Pero Se la vamos a dar Al más tocho De todos A Evanisto Para que se la vamos a dar Al héroe Ahora mismo Es tontería Luego a lo mejor Con la espada Cambiamos Pero Prefiero mantener La defensa Y aumentarle A este tío Ay Pero perdemos La agilidad Eso sí que es jodido Eso sí que es jodido Que este tío Pierda la agilidad No Y aquí le subo la agilidad A cambio de 20 puntos de defensa No, transferir no Equipar Vale, que le vamos a hacer El brazalete de oro Transferir Ah, pues si se lo podemos dar a Sir Glav Vale, chachi Que se lo puede llevar Vale, gente, lo vamos a dejar aquí Tenemos que volver otra vez al poblado este Nuevo que nos ha salido Y una vez que Que estemos allí, pues continuaremos la La aventura Ahora mismo creo que no nos va a hacer falta Farmear demasiado, vamos bien de pasta Vamos tal, yo creo que en principio No, y si nos dan dos mini medallas Podemos conseguir una espada nueva También habrá que tenerlo en cuenta Así que, como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Dragon Quest VI Los Reinos Oníricos Y si queréis, pues ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo